Ahora estamos calculando probabilidades bajo la distribución de Poisson. Soy Humberto Pedrosa de Anda. Y para resolver el número 8, te voy a poner un ejemplo similar, aplicado a nuestros datos de los accidentes aéreos. El problema dice así. Si la probabilidad de que haya más de 12 accidentes aéreos en un año es superior al 50%, el papá ya no saldrá de viaje. La pregunta es, ¿saldrá o no de viaje el papá? Bueno, pues entonces vamos calculando la probabilidad de que haya más de 12 accidentes aéreos en un año. Representémoslo primero gráficamente. Voy a hacer una copia del ejercicio anterior. Oprimo Control-C del gráfico. Y luego hago clic con el botón derecho del mouse. Y me voy a la sección de Paste Special y pego solamente la imagen. Bajo el gráfico al ejercicio del papa. Y esta imagen la dejo ya como estática en el ejercicio anterior. Ahora, necesito saber la probabilidad de que ocurran 12 accidentes o más. Vamos a pintar de amarillo esa área. Probabilidad de que ocurran más de 12 accidentes. En realidad dice más de 12 accidentes. Eso quiere decir de 13 en adelante. Vamos acá y vamos a dejar con datos solamente de 13 en adelante. Voy a borrar todos los anteriores hasta el 12 para quedarme solamente de 13 en adelante con las probabilidades. Para que se pinte de amarillo esa área. Aquí está ya pintada de amarillo el área que me interesa. Yo quiero saber si esta área es superior al 50%. Vamos calculando su probabilidad. Entonces, aplicando nuevamente la regla del complemento. Porque no puedo calcular probabilidades hacia la derecha en la distribución de Poisson. Dado que se va hasta el infinito. Vamos a calcular entonces la probabilidad de que sucedan hasta 12 accidentes. O sea, el área de color azul. 12, la media que es de 11 accidentes por año. 1, eso me da 68%. Es el área de color azul. Ahora vamos calculando el área de color amarillo. Aplicando la regla del complemento va a ser igual a 1 menos 68.87%. Esta es la probabilidad de que ocurran más de 12 accidentes aéreos en un año. Y como 31% es menor a 50%, eso implica que el Papa continuará viajando. Hasta pronto.